Televisa presenta Y por último, como la audiencia del caso Robledo la pusieron para mañana a primera hora, quiero saber si quieres algo especial para ese juicio No, 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 nada más que me informes el dictamen, quiero estar al tanto de todo Entonces ya me retiro ¡Qué bueno! Porque si pensabas quedarte, Torri, pero no se va a poder Hija, no pienses lo que no es, ¿quieres? Ay, tú no piensas que soy una tonta, ¿ok? Lo que tu papá dice es verdad, Jimena Nosotros ahora solamente tenemos una relación de trabajo, eso es todo Pues yo no sé, X No quisiera dejarte con una mala impresión, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a cenar? Yo los invito Ay, gracias, pero yo no tengo hambre y mi papá tampoco ¿Por qué no vas a buscar a alguien más? Ok, ok, será en otra ocasión entonces Buenas noches, hasta mañana, Máximo Tengo hambre, más o menos quesadillas Oye, compadrito, ¿entonces dónde voy a dormir? Usted duerme en el puff y Dimitri en su cama Yo no puedo dormir en los puffs ¿Por qué no? Porque si me acuesto ahí me va a doler mi hermoso cuerpo y mis músculos se pueden dañar Ni que estuviera loca Ah, por Dios Comadrita, usted duerme en el puff y Dimitri en su cama Y no hablemos más del asunto, compadre Soy su invitada y me tiene que tratar como tal Compadrito, yo duermo en la cama Y usted en los puffs Pero sabe que me vale que sea mi invitada, compadrita Dimitri en la cama y usted en el puff Yo cama, usted puffs No, usted puffs y yo cama Yo cama, usted puffs Dimitri, Dimitri duerme en la cama porque es dueño del Siberia Usted como me duerme en la cama Yo soy su invitada Yo... Jason está ya ¿Qué? Dimitri en la cama y usted en el puffs Yo cama, usted puffs Última palabra Boris A veras he visto ¿Qué hace la mamá de Moira que entro? ¿La güerra? La mamá de Moira se queda como re impermanente hasta que Moira me paga mi dinero, Jason Ok, bueno Al rato nos vemos Voy a hacer un business ahí en el barrio Comadrito, eso no es perro un momento, ¿por qué? Ese perro un momento, ¿qué, qué? Tranquilo, Ruso Tranquilo, no te claves Es una vampirra Una vampirra ¿Qué querrá decir Gerson? Dimitri, Dimitri, salveme, Dimitri, salveme Guarda, guarda, comadre ¿Por qué eres tan juguetón? Ven acá, muñeco Papá, mira, te voy a explicar Lo que pasa es que Bueno, a mí don Máximo me pidió que fuera Y que le ayudara a Darío en lo que se necesitara Porque así yo cuando sea abogada Pues ya voy a tener experiencia No, tú sabes que es mi sueño No me chantaje Eso es chantaje Eso es chantaje No, de verdad No será, señor abogado Déjela venir, le prometo que no se la distraigo mucho Solo es cuestión de ir temprano en la mañana y regresamos en la noche A Máni viene en el mismo día ¡Ay, es que no me duele! No sé, la verdad no sé Madre, ayúdenme Ay, por favor, papá Bueno, mi opinión, ¿eh? Pues si es que van y regresan el mismo día Pues está bien que vaya, compadre Y pues el jefe de ella se lo pidió ¿No? ¿Usted qué opina? Yo creo que... Sí, sí, de verdad es muy importante Sí, papá, por favor, ya no seas malo Bueno, está bien, está bien, vaya Pero cuídale mucho, ¿eh? Cuídale mucho, Juan Sí, señor, no se preocupe Andrea es mi mayor tesoro Y se le prometo que se la voy a cuidar siempre Perfecto ¡Ay, papito! ¡Ay, la piscona! Te prometo que no te voy a depraudar ¡No! ¿Qué? Yo no le tengo confianza a este cuate ¿Ah, no? ¿No le tenemos confianza? Se quedan, no va ¡Ay, no! ¡Ay, sí, sí! Y yo estaba preocupado por ti ¿Ah, sí? Chica VIP No Por eso estoy aquí Dije, ¿cómo se va a quedar mi muñequita Solita, en su casita Sin que papi Jason le haga Mmm... ¡Ay, casi me caigo! ¡Qué bueno! De la emoción ¡Petra! ¡Petrita! ¡Ay, que ya voy! ¿Qué de plano lo tiene manitas para... ¡Ah! Cerrar la puerta ¡Ay, eso está lindo! ¡Ay, chica! ¡Ay, ya! Ya, a ver Petrita, tú tienes la noche libre Así que Me te doy a dormir a donde tú quieras ¿Qué, monita, preciosa? ¿Pero para qué quiero la noche libre Si no tengo a dónde ir? ¡Ay, eso no importa! ¡No importa! Que te vayas, dije Así que había sido que te vaya bien ¡Ay, mi amor! ¡Petra! ¡Ay, mi amor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Petra! ¡Adiós! Ya, adiós Adiós Déjeme quitarme si quiero el manito Y gano ¿Por qué me lo das a mí? ¡Qué asco! Bueno Solo es por fin ¿Me digo que tengo mi pegue? Nueve de cada diez gatas me prefiere ¡Guau! ¡Esto no está paderísimo! Oye, ¿a poco de qué va a ser la junta esta de negocios y todo? No, no, no La junta de negocios es en la tarde Pero quería pasar un ratito aquí A este parque ecológico Chipinque Está padre, ¿no? Está hermoso Yo ya había escuchado que estaba bien bonito y todo Pero pues no pensé que tanto Joder, ¿le puedo dejar el cargador? Bienvenidos Claro que sí, amigo Aquí están tus bicicletas Perfecto, vámonos, ándale Que son como cinco kilómetros para arriba, ¿eh? A ver si aguantas Ay, sí, sí, sí Pero cuando despierto ¡Mierda como que uno ya está mejor! ¡Ándale! ¡Cállate! ¡Vámonos! Descúbreme en tus labios Y abrígate en mis brazos Voy a borrar tus miedos con una caricia Despiertas mis sentidos Soy el que nunca he sido No necesito nada más que tu sonrisa Quiero besarte a cada instante Descubrirte, acariciarte Porque eres toda mi ilusión Pues si yo pierdo la razón Voy a cuidarte y con mis besos Desvelarte y entregarte lo que soy Y aunque dos años pasen Siempre serás la niña de mi corazón Acuérdese de una cosa, compadre Los hijos crecen Y se van Y uno no se acostumbra, ¿verdad? Pregúntemelo a mí Desde que mi hijo se fue Ya han sido años Meses Y días Y ninguno que no haya estado triste Madre, no se ponga así No Va a regresar Se lo juro que va a regresar Buenas tardes ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? ¿Beni, cómo está? ¿Qué pasó? Ay, Juan Vicente ¿Cómo está, amigo? Doña Belia ¿Con qué llora? No, no Es que estábamos partiendo cebollas Estoy buscando a la niña ¿No anda por aquí? Ay, mi hijo Ya se fue Sí ¿Y cuándo regresa? No No, no está No ¿No? ¿Dónde está? Eh, se fue con el novio a Monterrey ¿Sí, pa? Sí Ay, Marcelín Bueno Eh, ya casi está la comida ¿Tú gustas? Sí, mi cabrón, sí 24 Es mi nieta Deja ver quién es Es mi nieta, ¿verdad? No Hablan de la casa de Valle de Bravo Qué raro Bueno, sí ¿Qué se le ofrece? ¿Qué? No, no Es imposible En este momento no puedo ir para allá Yo le marco en un minuto, ¿sí? ¿Hay algún problema con tu casa? El encargado dice que urge que vaya Parece que se desgajó una parte del cerro en nuestra propiedad Y todas las casas están mal Ay Pues tienes que encargarte de eso Antes de que alguien salga lastimado, hijita No Ni lo pienses, tienes que ir Pero Jimena y Máximo Y todos los problemas que tengo ahorita, Mercedes Deja que se asienten las cosas Tal vez tu ausencia sirva Para que todos piensen un poco mejor Acerca de lo que está pasando en esta casa Me hubiera gustado que Andrés estuviera aquí con nosotros No me has dicho nada ¿Dónde está, eh? Cuidado Pues Está en... En el pueblo donde nació mi mamá Nunca me has dicho nada sobre ella Me gustaría saber más sobre ella Bueno, pues Mi mamá era la mejor del mundo Ella siempre nos cuidaba y Y mi papá, pues, la adoraba No pensé que él fuera a sobrevivir sin ella Tense mucha falta, ¿verdad? Pues Mis hermanos estaban bien chiquitos, ¿sí? Y yo también pusiera una niña cuando... Cuando ella murió Pero, pues, pasen los años que pasan Y yo siempre la voy a extrañar mucho, mucho ¿Sabes? Mi mamá conozco el lugar donde mi mamá nació Y... Pues, algún día me gustaría ir para... Pues, no sé Siento que ahí me sentiría muy cerca de ella Te prometo que un día tú y yo vamos a ir juntos, mi amor Te lo prometo ¿Verdad? Sí Y ahí En ese lugar Cerca de tu mamá Te voy a jurar Que mi amor por ti Es para toda la vida Lady Speed Stick Professional Protection Water Una tras otra Este corazón Siempre cayendo contigo en el mismo horror De las mujeres andaba jurado Y mira nomás No dejo de pensar en tu amor De tu sonrisa me enamoré De tus ojitos tu boca el color de tu piel Yo lo que quiero es estar a tu lado Te canto de frente que como le vamos a hacer Soñando contigo me paso la vida Sembrando por volver a verte en mi vida Por algo el destino te puso a mi lado Él quiere que vivas la vida conmí Sí Andale niña Niña de mi corazón Quiero que escuches un serenato Cada palabra del fondo de mi alma Pa' que me digas que sí Niña de mi corazón Ay, qué rica cama Ay, estas sábanas están delicias Dormí tan rico, compadrito Dimitri, buen día Ay, durmió bien porque yo dormí exquisito Qué energía traigo ¿Durmió bien o no, compadre? No pegué ojo, comadrita ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Creo que falta de confianza, compadre Estas cosas, comadrita, no se hicieron para dormir Además, hubo una fierra que roncó toda la noche Y quiero saber quién fue Bueno, pues qué pena, ¿eh? Creo saber quién fue Qué pena me da su caso porque yo dormí delicioso Hasta tuve un sueño hermoso, compadre ¿Quieres que se lo cuente? No quiero saberlo Bueno, aunque no quiera se lo voy a contar Porque a mí me encanta hablar de mis sueños en la mañana Así que se aguanta y mis sueños son largos Resulta que yo era una mujer tremendamente millonaria Con una cama redonda Con sábanas de satín muy rojo Muy sensual, seductora ¿Le gusta mi sueño, compadre? Claro que me gustan sus sueños Esto me recuerda a la caricatura del pato Ese que era millonario que tenía una montaña de dinero No es cierto, comadre Sí Oiga, compadre Ya que mi hija le debe tanto ¿Por qué no aprovechamos Si me presta algo más de dinero a mí también? Porque me hace falta Y lo agrega a la cuenta de mi chiquita Comprarme ¡Ay, compadre! ¡Compadre, compadre! ¡Ay, mamá! ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa, compadre? ¿Por qué se pone así? ¿Yo qué hice? Comadrita Le jurro que Le jurro que si no... Señora Lárguese del Siberia Lárguese de su casa inmediatamente ¿Yo? ¡Fuerra! ¿Pero por qué me quiere que me largue? Si he estado muy a gusto yo aquí Lo he hecho feliz a usted y a Boris ¿A mí? Voy a pensar de los rusos Me vale lo que piense de los rusos Pero le digo algo ¡Largo del Siberia! ¡Ahora mismo! Oiga, pero Yo había pensado en quedarme unos dos o tres días más Porque estoy a gusto ¡Niet! 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 De ninguna manera, mi querida comadre ¡Ja, ja, ja! ¡Como de que Lolo! ¡Ja, ja, ja! ¿Está bien? Está bien, está bien Ya me voy, ya me voy, ya me voy ¡Ya! ¡Ay, no, compadrito No te pongas a ti Por favor, no seas tan emocional Sálgase, sálgase Sálgase porque me voy a cambiar Compadrito, sálgase Uy, mi carácter triste, viejo ¡Ay, no! ¡Gracias! Quírate mucho, muñequita, te acompaño Ya me voy, ya me voy Quiero estar de regreso lo antes posible Gracias, Mercedes Gracias por escucharme Te acompaño No sé qué haría sin ti, Mercedes ¿Qué onda? ¿Qué hay? Uy, ya quitas esa cara de muerto fresco, ¿no? Y ya, deja de estar pensando en Andrea Pues no puedo ¿Cómo que no puedes? Mira, carnal Allá afuera hay un montón de chavas Que sí te van a hacer caso, ¿eh? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Sin ir más lejos, ahí tienes a la Magdalena Así que ocúpate de tu vida, de tu familia, de tu taller Y de esa chava que sí te quiere de verdad Pues sí, pues tienes razón Pues sí La verdad es que tengo que sacar Mandela de la cabeza No sé cómo le voy a hacer Pero me voy a olvidar de ella Muy bien Así me gusta Te voy a olvidar De mi corazón Qué asco de canción, ¿eh? Y de olor Sí voy a olvidar de eso, ¿no? Ya, ya, vete a cambiar Antes de que sea más tarde ¡Ay! Me caí, me caí, me caí No te vas a quedar todo el día aquí, ¿verdad? ¿Por qué no? Si tu mamá no está siendo bien atendida por el ruso Tienes razón Tienes razón Maldito, Jaña ¿Qué diablos haces tú en mi casa? Con mi hija y con mi bata ¿Me queda bien? Ay, mi nenita dorada Qué gusto me da verte Vienes a quedarte, ¿verdad? No, abuela Vine a recoger unas cosas Y ya me voy otra vez No, no, no Tú no debes de comportarte así Tu lugar está aquí No tienes por qué irte Perdón, abuela Pero no me voy a quedar Voy por mis cosas, papá Ahorita vengo Sí No me tarde Esto que está pasando es una locura Deberían de hacer un mayor esfuerzo Para arreglar esta situación, hijo Sí, mamá Es lo que más quisieron Pero todo se ha ido complicando ¿Tú sabes si Pilar está en su cuarto? No, no, no Ella tuvo que salir hace rato ¿Salir? ¿A dónde? Pues a Valle de Bravo Porque... Y así pretende solucionar los problemas Yéndose de vacaciones En lugar de estar al pendiente De mi hija, Jimena Es que el maldito cerro Se le está desgajando Arriba de la casa Del techo Y va a afectar a los vecinos Todos sabíamos que asociarte Con tu evolución no era fácil Y tú, Darío Lo lograste Gracias Y también quería agradecerle Su interés en querer hacer negocios Con nosotros No, siempre me gustó tu proyecto Pero ahora con el descubrimiento De Andrés Hombre, pues no tengo duda En trabajar contigo Excelente Entonces ya podemos dar por hecho De que podemos promocionar El material de su disquera En nuestro portal de evolución Chamaco Dalo por un hecho Ah, y no solamente Lo sabré para eso Mira, también quiero presentarles A Valente Santarán Hola, Valente Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Mucho gusto Pero siéntense, siéntense Gracias Gracias Mira, la compañía Que yo represento Quiere contratar a Andrés Para que sea la imagen De una marca De excelente prestigio A nivel nacional Perfecto Ah, perdón No los presenté Ella es Andrea La hermana de Andrés Paz Y es su representante legal Ah, perfecto Mucho gusto, ¿eh? Ay, oiga Pues a mí me parece Una propuesta muy interesante Digo, hay que platicarlo mejor Pero bueno De entrada me encanta Y yo creo que puede ser Muy importante Para la carrera de mi hermano Claro, mira Aquí ya traigo el contrato Y si todos estamos de acuerdo Lo puedes sirvar La marca se va a vender Como pan caliente En cuanto Andrés Haga la publicidad Ay, oiga Pero, bueno ¿Usted no me ha dicho Qué es lo que mi hermano Tiene que anunciar o qué? Ah, mira Estamos manejando Una excelente línea De ropa interior Para caballero ¿Este es su producto? Sí ¿De verdad? Y ese es el tipo de fotos Que se tiene que tomar Andrés No, yo no creo que Andrés Quiera hacer eso Yo no creo que él acepte ¿Pero por qué? Digo, es una excelente propuesta ¿Le va a servir de promoción? Y aparte, ¿qué? ¿Un excelente ingreso? Bueno, es que... ¿Sabe qué no va con su imagen? Eso no va con su imagen Y no, yo no creo que él quiera salir así encuerado O no Pero si no va a salir encuerado Va a salir en ropa interior Ay, bueno, en calzones Es lo mismo, ¿no? Yo creo que... Andra, Andra Pues sí De lo que conozco a Andrés Yo también estoy seguro De que no va a querer aceptar Pero pues el contrato ya está firmado Ah, eso se cancela muy fácil Ya está Discúlpeme, de verdad, pero... No, yo conozco muy bien a Andrés Y él no hubiera hecho eso, no Ni un chiste Discúlpeme ¡Sálvame de aquí! Tú y yo vamos a ver ¿Viste? ¿Ahora qué quiere? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Te devuelvo tu bata? Si me devuelves mi style Esta porquería ya no me sirve Dame, dame sus marranadas Toma No lo pongas aquí ¿Eh? Agresiva ¡Me quiero! Es que no me entra en la cabeza, mamá Que Pilar se haya ido nada más así Porque sí Que no le importa nada De lo que está pasando con mi hija Por Dios, cálmate Ya te dije que se trataba De una urgencia ¿Y por qué? No mandó a alguien A Macedonio, por ejemplo ¿Y a quién iba a mandar? ¡Ah! Ya te lo dije A Macedonio, mamá Esa casa significa muchísimo Para ella Se la heredó Su papá Fue un regalo de él Que en gloria esté Bueno Está bien Pero por lo menos Pudo haberme avisado Que yo la llevara, mamá ¿Y quién se quedaba con Jimena? Ay, mamá Mira, yo pienso que a lo mejor Si... Puedes... ¡Máximo, ya! Mira, estás imposible Además, ¿sabes qué? No creo que Pilar Se quede más de una noche allá No entiendo ¿Por qué tanto escándalo? ¿De veras? Bueno Pues sí, Andresito Mi hermano Es sumamente penoso Para esas cosas Y yo no creo Que lo hubiera aceptado Así ni el chiste Salir de una revista En calzones Oye Sí, tu hermano Es un caso El otro día Cuando estábamos grabando el video Casi me renuncia Porque le dije que besara una chava Nada más Pues parece que cuidar mucho Esas cosas Sí Es curioso Cuando uno conoce a una persona Te da una impresión Y cuando lo vas conociendo mejor Pues te das cuenta De cómo es en realidad Sí, ¿verdad? Eso es muy curioso Bueno, ya Basta de hablar de Andrés Mejor vamos a hablar de nosotros Ok ¿Te había dicho Que cada día te pones más linda? No No me lo había dicho Bueno, pues te lo digo ahora Eres la niña más linda del mundo ¿Qué digo del mundo? Del universo Y de todas las galaxias Ay, ay, ay Bájale, bájale, bájale Es en serio Pues con ser la más linda para ti Me conformo Eres La niña más linda del mundo Eres La niña de mi corazón Macedonia Comuníqueme, por favor, con la señora Pilar ¿Sí? No está, señora Se fue a la casa de Valle ¿Cómo? A la casa de Valle de Bravo No se fue a Pilar Correcto Muchas gracias, Macedonia ¿Y ahora qué vas a hacer? Según tú Ya te enterarás ¿Qué voy a hacer? Seguro que te vas a enterar ¿Qué hubo? Pues nada, aquí nada más Viéndote chambear ¿Que no puedo o qué? No, si puedes Me da gusto que no te hayas ido tan temprano Pues fíjate que me voy a ir en un ratito ¿Ya ves cómo eres? No, no No, Magda, Magda Me voy a ir en un ratito porque Porque te voy a invitar a salir ¿Por qué me cotorreas de esa manera, Juan Vicente? ¿Eh? ¿Te pasas? No, no es cotorreo, de verdad Tengo tu casa y paso por ti en un ratito Te voy a llevar donde tú quieras ¿En serio? Mejor que sea donde tú quieras Pues te espero en mi casa, entonces Voy a dar una manita de gato Va ¡Angelote! ¿Qué pasó? ¡Ay, la función! Ya, 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 tranquilo, tranquilo ¿Qué pasó? ¿Puedo hablar contigo? Ay, ¿qué pasó contigo? Pues es que he estado pensando que Que no es tan mala idea trabajar contigo Entonces quieres trabajar conmigo, de veras Claro Pues empecemos ahora mismo, ¿te parece? Péstame el guasa guasa Mira, lo primero que debes de saber Es que para usar un títer en marioneta Debes de pensar que lo vas a manejar Como si fueras tú mismo ¿Entiendes? Por ejemplo Eh, what's up, my doggy Te habla Papi Jason Representando al barrio Mira, voltea Eh, ¿a quién van a golpear? Al que quebrante la ley del barrio Tómalo, tómalo Ahora sí Ay, pues yo no te tengo miedo Solo los cobardes tienen miedo Guasa guasa No olvides que hasta el lunes abre el dentista Pues yo no tengo miedo De ir al dentista Nadie Se amete en este barrio Con Papi Jason ¿Sabes qué? Tu poder del barrio Es tonto Porque no ayuda Solo destruye ¿A quién van a matar? ¿O van a eliminar? Si ya está demostrado Que yo soy el animal Debo pedirte un favor muy, muy grande A ver, dime Tú sabes cómo está la situación Entre Dario y yo, ¿verdad? Tío, aunque me desasiente La verdad es que estoy sufriendo muchísimo Estoy devastada Máximo, ayúdame, por favor Necesito que me ayudes Voy a ayudar Te suplico Te ruego que hagas algo Para que vuelva con Dario Es que discúlpame En estos momentos Tengo otros problemas En qué pensar Son demasiado grandes Te entiendo De hecho, algo me dijo mi mamá Que se había ido Pilar a Valle de Bravo O algo así, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? Sí, así es Además En este momento Tengo que salir a ver unos clientes Pero te prometo Que después platicamos Si quieres que te lleve a algún lado Aprovechamos No, muchas gracias Bueno Gracias por todo, ¿eh? Cuídate Hola Creo que tú y yo Tenemos que hablar Pues yo no lo creo Aunque se trate de algo Que nos puede interesar A las dos Adelante, Silvana Por favor Ay No sabes La noticia Que te traigo ¿De qué se trata? De la oportunidad de oro Que estabas esperando Y ahora sí No tienes tiempo Que perder, Donato A ver, a ver Explícate Porque no te entiendo Pilar se fue A Valle de Bravo ¿Pasó algo grave? Bueno Depende de cómo Lo quieras ver, ¿no? No sé Yo siento que ahora sí El matrimonio entre Pilar Y Máximo Llegó a un punto Que ya no tiene el retorno ¿Cómo dices? Ay Que yo que tú Iba a buscarla Para pedirle perdón Por aquella insignificancia Que ocurrió A lo mejor Y te puede dar Una oportunidad más Donato Puede ser Ay, claro que puede ser ¿O qué? ¿Te vas a quedar ahí sentado Esperando a que llegue Otro hombre Con más Con más pantalones Es que no ¿Pero cómo me vas a ayudar Tú a separar Entre Adelario? Tan simple Como haciéndole La vida imposible Siempre hay maneras De meterle problemas Aquí en el bufete ¿Y a poco así Me vas a ayudar De la nada? Ah, ah De la nada no Tú tendrás que hacer Algo por mí ¿Cómo qué? Es más que obvio, ¿no? Quiero que hagas Todo lo posible Por impedir Que Máximo Regrese con Pilar Por eso ya ni te preocupes Mi madre se está Encargando de eso Donato ya está Yendo a buscar a Pilar Tu madre ¿Y qué interés Podría tener ella en eso? Digamos que lo está Haciendo sin darse cuenta Pero ella me debes una, ¿no? No te preocupes En cuanto regrese Andrea Me las va a pagar Ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí Como quisiera Que este viaje Fuera más largo Quedarnos aquí Más tiempo Oye, ¿me qué me estás Proponiendo? ¿Qué? No, no, mi amor Nada malo Solo que No quisiera Separarme de ti ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? No, nada No sé Yo tampoco Quisiera separarme De ti nunca daría Pero Pues a veces Me da miedito ¿Miedo? ¿De qué? ¿O cómo? Pues para empezar De Moira No sé Parece que nunca Se va a cansar De molestarnos Imagínate Que un día Si nos separe No, 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 mi amor No pienses en eso Eso nunca va a pasar Nuestro amor Es tan fuerte Que nunca nadie Nos podrá hacer daño ¿No entiendes? Nadie De ahora en adelante Ya no más violencia El papi Jason Es el poder de la ayuda Muy bien Muy bien Damián Ahora solo te falta Encontrar su voz Ahora lo que te hace falta Es echarme la mano A reconquistar A mi niña bonita Ella ya tiene novio Y es muy feliz con él Así que no te voy a ayudar En nada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que feliz? Si mi niña bonita Nada más es feliz conmigo Hasta crees Es más Se fue de viaje Con Darío a Monterrey ¿Eh? Ya olvida la razón Ella es feliz como está Te lo dije Te lo dije Con razón te dije Que tenías Que echarme la mano Ya déjame en paz No me vuelvas a buscar Porque yo ya no te voy a hacer caso Yo lo único que te pedí Es que me ayudaras Vas a reconquistarla Me muere, Dori Tú y tu hermana Se van a arrepentir La violencia es el refugio Del incompetente Vete Antes de que él te la pase Este pequeño universo Ay, pues pásale No bueno Hasta que se me hizo Ver una de terror contigo ¿Eh? Aunque no te creas que Pues así como que me dio Tanto miedo Que se diga Sí, nada La película no tenía buenos aspectos ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Yo creo que ya me voy a ir, Magda No, no, no No, no, no ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Espérate Oye, ¿y si llega tu hermano? ¿Tu papá? Ay, pero mi jefe No te preocupes ¿Quién sabe dónde ande? Y Jason, pues Desde anoche no vino a dormir Si no, la puerta hubiera estado abierta Bueno, ¿y si llegan? Ay, que no van a llegar, hombre Que si quieres, pues Podemos ir allá A mi habitación ¿Quiere? Estoy buscando a la niña ¿No anda por aquí? Ay, pues ya se fue ¿Y cuándo regresa? ¡No! ¡No está! No, ¿dónde está? Se fue con el novio a Montevideo Sí, sí, está bien Sí Va Vale Gracias Bueno, voy a ver cómo está Jimena Porque nos fuimos tan temprano Que ya no supe qué pasó Ay, hola ¿Cómo estás, simpatita? Buenas noches Buenas noches Ay, Darío Tu hermana no está Se fue al hotel con tu papá Y dice que se va a quedar a vivir con él ¿Qué? ¿Y mi mamá? Pues no, no Tampoco está Tuvo que ir a Valle de Bravo Y hubo una emergencia en la casa Y ya sabes cómo quiere esa casa Por lo visto Por lo visto las cosas no van muy bien No Ay, hijo, por favor Ve a buscar a tu hermana Además tú puedes convencerla De que regrese y ir a la casa Sí, sí, abue Ahora mismo lo voy a hacer ¿Me acompañas, mi amor? Oye, yo creo que es mejor Que ella me vaya a mi casa Porque no quiero preocupar a mi papá Bueno, pues entonces te llevo Vamos No, no, no Mejor ve tú por Jimena Ahorita eso es más importante Yo ahorita me las arreglo Claro, claro Además yo le puedo decir a Macedonio Que la lleve O por eso no te apures ¿No te gustaría quedarte A ver televisión conmigo? ¿Te gustan las caricaturas de monitos? Me encantan ¿Verdad? Pero sin churretos Con churretos ¿Quieres ser mi novia? Quiero no saber es Magdalena Pero nada más no puedo amarte Lo siento Lo siento No, no, no No, no Ya está. Mañana cobra este cheque. Con eso le paga a los trabajadores y compra el material que necesite para las reparaciones. Discúlpeme, señora, pero es una cantidad muy grande y a mí no me la van a pagar en el banco. ¿Y entonces qué me sugiere, Gonzalo? Pues que mejor me dé efectivo y yo ya pago todo con eso. Ay, Dios mío. Bueno, de todas maneras ya es muy tarde para regresarme. Está bien, Gonzalo. Gracias, señora. Y así sirve de que usted misma se da cuenta de cómo van los arreglos. Entonces la veo hasta mañana. Que Dios la acompañe, Gonzalo. Hasta luego. Ay, Dios. Señora, ¿Sí? La búscate. ¿Quién? Es el señor... Donato. ¿Qué haces tú aquí, por Dios? Con permiso. Voy a ser honesto y directo contigo, Pilar. Vine a pedirte una nueva oportunidad. Vámonos a la casa, Jimena. Ahí vas a estar más cómoda. Yo te dije que eso no me importa. Hija, tu lugar está en la casa. Tu hermano tiene razón. Ven. ¿Qué? Pero yo no quiero ver a mi mamá. Mi mamá no está en la casa. Y aunque estuviera, ella te quiere mucho. Y yo estoy seguro que si platican, pues las cosas... Que no quiero platicar con ella. Ya, déjame en paz. Bueno, por lo menos piénsalo, ¿sí? Está bien, está... Mira, si no quieres hablar con tu madre ahora, no lo hagas. Está bien. Pero te ruego, te suplico que regreses a tu casa, ¿sí? Allá vas a estar mejor. Si entiendes, ¿verdad? Está bien. Me voy contigo. Bueno, pues, vámonos. Pero vas a ir a verme, ¿eh? Mi vida, pero claro. Claro que sí voy a verte. Voy por mis cosas. Órale. Bueno. Hasta luego, pa. Oye. Creo que tenemos una plática pendiente de todo lo que está pasando, ¿no? No podemos seguir así. Cuenta con ella. Adiós. Ahí está, muchachita. ¿Y ahora qué se les olvidó? ¡Voy! ¿Qué haces aquí? No tengo ganas de hablar con nadie. Vete, por favor, ¿sí? Tú aquí preocupado por Pilar y ella seguramente disfrutando con Donato en Valle de Bravo. No quiero pensar en eso. Olvídala de una vez, Máximo. No te negues a ser feliz a mi lado. No olvides que yo te amo. Mi niña bonita. Ay, me asustaste horrible, Jasón. ¿Qué te pasa? No vuelvas a hacer eso, ¿sí? Ahora explícame. Con detalles. ¿Cómo es eso de que te fuiste sola? De viaje. Con un hombre. Con ese abogado de cartón a Monterrey. Pero en primer lugar, suéltame. Yo no tengo que explicarte nada, Jasón. Besaste, infeliz. ¡Lo besaste! ¿Qué te importa? Me estás lastimando. Ya, suéltame, Jasón. Pues si dejaste que ese riquillo te tocara, a mí también me lo vas a dejar. Yo no te quiero dejar nada. ¡Ay, ya! Déjame en paz o grito. Niña, esta noche vas a estar conmigo. Niña, esta noche vas a empezar. 認 Chuña.